Bueno, les cuento que terminé de ver la miniserie documental de Jeffrey Epstein. Yo no, todavía. No te vamos a spoilear, pero vamos a hablar un poquito al respecto. Ah, bueno, yo solamente vi el primer capítulo. Hace tres días, después ya no pude... El día que me recomendaste lo vi, vi el primer capítulo, después... ¿Pero te gustó? ¿Te empezó a atrapar la historia? Bueno, genial, porque hoy Luchi García Rubín nos va a hablar algo vinculado al documental del momento. Luchi, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Súper bien. ¿Y ustedes? Qué gusto saludarte, Luchi. ¿Te sientas bien? Parece el viernes. Ah, ese es el colorete rojo, ¿viste? Lo que hace un buen labial, así, guau. Claro, hoy cambiamos el look. Les vi ayer haciendo un vellu, Oscar, impresionante. Sus habilidades. Yo humilde nomás, tres vueltitas, sí. Luchi, fue un desagradable novia, así, ta, 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 así, guau, tipo como que... Lo que pasa es que tenía, pero no sé si escuchaste, Luchi, la parte que decían que me deseaban un fracaso. Me decían, ojalá que se te caiga el vellu, me decían al aire. ¿Cómo vio? Y por eso luego, por eso ahí, pa, 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 por su cara. Claro. La próxima le doy dos vueltas en el aire y después se cae a la palma. Bueno, chicos, empezamos. Antes que nada, Luli, quiero decir que este tema, no sé, primero lo que me da muchísima impotencia hablar de esto. Fue como muy desafiante porque hay tanta información, así que vamos a ir contando de a poco todo y cuando me voy todo, díganme nomás porque hay demasiado ahí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la familia real y cómo está involucrada con este escándalo de Epstein, ¿verdad? Porque sabemos que principalmente el duque de York, Andrés el Príncipe, como todos dicen, uno de los favoritos de la reina, está involucrado hace muchísimos años en esto, hace más de 10 años que hay denuncias contra él y demás, pero nunca la monarquía pasó por un desastre tan grande desde el año pasado, ¿verdad? Ya estuvo la salida con el Mexit entre que renuncian Meghan y Harry y lo del Príncipe fue como una bomba mundial y un golpe más para el orgullo de la reina, ¿verdad? Porque el año pasado, para contarles y ponerles en contexto, el Príncipe tuvo que renunciar a todas sus funciones públicas en la monarquía justamente por todo este involucramiento con esta red de explotación infantil. Sí, esta red que estaba liderada por Jeffrey Epstein y es una red de pedofilia, ¿verdad? Y justamente también este grupo de hackers y activistas anónimos puso esto en contexto y también involucra a la familia real en esto, dice que hay crímenes como el de Lady Di, que en realidad no fueron como se dijeron que fueron, entonces vamos a hablar un poquitito de eso y obviamente sabemos que Anonymous lo que hace es revelar estos hechos de corrupción, ¿verdad? Y abusos de gobierno, involucró también a muchísimas figuras de élite y de poder. Sí, a Donald Trump. Sí, a Donald Trump, a Bill Clinton, incluso a Hillary, pero lo que yo quiero poner sobre la mesa antes de empezar es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con todas las acciones de Anonymous, ¿verdad? Porque están las acciones tangibles y las intangibles, ¿verdad? Están los documentos que sabemos a los cuales ellos acceden, por ejemplo las páginas web que hackearon y demás, pero hay otros documentos que son como que screens o fotos y nunca vamos a saber la veracidad de ellos, ¿verdad? Nunca vamos a estar seguros en un 100%, porque no sé, son como fotos que yo puedo escribir en un Word, hago screen y subo, ¿verdad? Claro. Pero lo que ellos hacen es como que abrir el paraguas y obviamente ahí ya cada uno tiene su opinión, ¿verdad? Hay gente que cree fielmente en Anonymous y hay gente que los pone en tela de juicio y demás, pero eso es importante identificar porque como esto se viralizó tanto, hay muchísimos fakes, noticias falsas y demás. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es hablar del Príncipe Andrés y qué fue lo que hizo que él tan rápido o precipitadamente tenga que renunciar a sus funciones públicas. Porque como sabemos, él es amigo de Epstein hace más de 10 años, hace más de 10 años también se le involucra en toda esta red, pero siempre la realeza negó todo, negó su contacto con las chicas, incluso las fotos que había, y lo que hizo que se precipite muchísimo su renuncia fue una entrevista que él dio el año pasado en la BBC y fue un escándalo, no sé cómo les explico, para todos los analistas, los agentes de comunicación y demás, fue un escándalo porque él no dio respuestas convincentes. Lo que todos decían es, bueno, si vos vas a hacer una entrevista así, después de meses de silencio tras la muerte de Epstein, tenés que ser contundente, ¿verdad? Si vos vas a estar con duda y demás, no funciona, amigo. Lo grave de esto, como vos decís, es que él sabía que se le iba a preguntar al respecto y tengo entendido que él quería usar esta entrevista para dar su versión a su favor y le terminó saliendo el tiro por la culata. No, le salió re mal, porque primero luego que se contradecía. Él dijo que, bueno, sabemos que Epstein falleció el año pasado, dicen que se suicidó en la cárcel, eso también es como, dicen que hay teorías conspirativas de que Anónimo justamente dice que Donald Trump le mató porque justamente también estaba involucrado en esta red de pedofilia y que no quería que se sepa nada más. Eso tampoco sabemos. Lo que dicen los informes es que él se suicidó y después de esto, de parte del príncipe Andrés, hubo meses de silencio, nunca habló y nadie sabe por qué accedió a esta entrevista. Está porque lo dejó peor, ¿verdad? Dicen que se contradecía, primero luego que dijo que la última vez que él vio a Epstein fue en el 2006 y después se los vio caminando juntos en el Central Park tranquilos en el 2010 cuando Epstein ya había sido condenado. O sea, en el 2008 Epstein fue condenado por primera vez por abuso de menores y se lo vio después de eso. O sea, esa lucha fue la primera bomba para la monarquía, para la reina y para todos, ¿verdad? Porque siempre pues dijeron que él es el favorito de la reina porque la reina como que pudo criarle más a él, pudo pasar más tiempo con él y que incluso hasta ahora le da su apoyo, ¿verdad? Cosa que medio peligrosa también para la reina. Bueno, y lo que sí que en esa entrevista, aparte de que él fue cero empatía con la gente, con las víctimas, nunca habló mal de Epstein, lo único que dijo fue que fue un error de por ahí haberse alojado en su casa porque después de la primera condena a Epstein, él se alojó en su casa. Y la periodista le dice, ¿cómo te podés quedar en la casa de un abusador de menores? Y ahí él dice, sí, creo que en ese momento fue lo más conveniente, pero fue incorrecto. O sea, eso es todo lo que dijo y quedó peor, ¿verdad? Y después, este caso particular de Virginia Joffrey, ella aparece en el segundo capítulo de la miniserie, ¿verdad? Y ella es la primera que involucra al príncipe Andrés en este abuso sexual porque dice que ella fue obligada a tener relaciones sexuales con él por Jeffrey Epstein. Y ella, pobrecita, desde, no sé, desde el 2005, por ahí que intenta hacer denuncias, lo hizo tras un nombre falso para resguardar su seguridad y demás, pero nunca le hicieron caso. Incluso dice que hizo una entrevista mucho antes y obviamente por la influencia que tiene Jeffrey y demás, no salió la entrevista. O sea, sus abogados compraban todo, compraban juguetes, los fiscales, eso sabemos luego, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera vez que ella hizo una entrevista histórica porque fue, ¿verdad?, con millones de espectadores y ahí es que ella cuenta todo y pide por favor a la ciudadanía y al pueblo británico que no dejen más que pase esto. Es como un llamado de auxilio también, ¿verdad?, donde ella dice que no se va a callar más. Lo peor es que ella tiene fotos y cuando le muestran esta foto al príncipe Andrés, él dice, no recuerdo, pero señor, estás acá al lado de ella abrazándola y no recuerdo un poco ese momento. O sea, tan lamentable su defensa. Tan caradura, tan caradura, porque en serio, esa foto, por ejemplo, él dice, soy yo, es mi mano, pero no me acuerdo de la foto. Ese, por ejemplo, fue otro momento que todos se quedaron porque su agente, dicen que su agente de comunicación renunció antes de que él de esta entrevista porque sabía que iba a ser una entrevista. ¿En serio? Sí, y dice, justamente ellos dicen, vos acá tenés que decir, no, no soy yo, no sé, Photoshop, no sé, decir algo contundente por más que sea imposible. Pero dice que él dijo que no le recordaba nomás a ella. Entonces, esa fue otra de... Y por eso, justamente después de esta entrevista, causó tanto repudio en la opinión pública que la reina ordenó que él ya no esté... Que él renuncie a sus funciones públicas y demás porque fue así una opinión generalizada en contra de él. Y yo les quiero mostrar un videíto cortito de una parte de la entrevista a Virginia que es muy emocionante porque ella pide, cuenta justamente esto y habla de cómo se sintió y de todo el poder que está involucrado detrás de esto. y justamente después ella pide ayuda al pueblo y demás, ¿verdad? Así que les quiero mostrar un ratito de esta entrevista. Bueno, ahí lo vemos. He got up and he said thanks and walked out and I sat there in bed just horrified and ashamed and felt dirty and I had to get up and go have a shower and, you know, the next day Guilin tells me I did a really good job. It was a wicked time in my life. It was a really scary time in my life. I had just been abused by a member of a royal family. So when you talk about these chains, you know, yeah, I wasn't chained to a sink but these powerful people were my chains. I didn't know what could happen and I just, I didn't, I couldn't comprehend how on the highest levels of the government and powerful people were allowing this to happen, not only allowing it to happen but participating in it. ¡Qué fuerte, Luchi, lo que veíamos! ¡Ay, qué fuerte! Y, ¿saben lo que es? Algo súper sospechoso que yo estuve leyendo. ¿Cómo conoció Virginia a la madame de Jeffrey que era Ghislaine Maxwell? Ella era una hija de millonario, de un propietario de medios de comunicación y demás y ella era la que reclutaba a las chicas. Y es súper sospechoso, díganme ustedes qué les parece, porque Virginia cuenta que ella trabajaba en un spa que era propiedad de Trump y ella era una empleada ahí y siempre quiso ser masajista, coincide justamente con cuál era el modus operandi de Jeffrey, y dice que ella estaba leyendo un libro sobre masajes y demás y ahí aparece Ghislaine en la propiedad de Trump y ahí le dice que está leyendo y la 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 y, ¿saben lo que querés ir a masajearle a un viejo? Bueno, no le dijo así, pero tipo, yo te puedo contratar, te puedes ir a esta casa, vas a ganar plata y demás para hacer masajes, ¿verdad? Y ahí es que ella le conoce a él y empieza a entrar a este mundo que ya le fue tan difícil salir, ¿verdad? Pero es súper sospechoso porque justamente Anonymous le involucra a Trump en esta red, ¿verdad? Y justamente dicen que él fue el que mandó a matar a Jeffrey y es demasiada coincidencia que justo le conozcan una propiedad de Trump, ¿verdad? Y otro dato interesante también es que como ellos elegían a las chicas, ¿verdad? Porque famosos siempre decimos ay, ¿y por qué luego? O al ver la serie nos va a faltar gente que diga ay, ¿y por qué luego ella se quedó? ¿O por qué la ayudó? Y no era tan así. Justamente una psicopedagoga de la serie habla y dice que entrar al cerebro del adolescente y generalmente ellos elegían a chicas vulnerables. Chicas que venían de una familia difícil en la que, no sé, su familia estaba metida en las drogas. Chicas que ya habían sido abusadas en su mayoría, no todas. Entonces, era como que el modo operandi perfecto porque eran chicas que aparte necesitaban dinero de por ahí creían que iban a tener otra salida en la vida y él les ayudaba, les hacía sentir bien. Entonces, ellas después se sentían súper culpables y lo triste es que la gente también les culpa a veces pero no, están así porque fueron manipuladas por muchísimo tiempo. Claro. De hecho, y en esto no vamos a spoiler porque vamos a esperar que la gente vea toda la miniserie, pero Virginia cuenta su manera de desvincularse de Epstein y realmente te das cuenta que ella se tuvo que escapar, no es que así tipo no quiero más venirme a mi casa, no, o sea, te tenías que ir a otra punta del mundo y esconderte si no querías trabajar más para Epstein. Claro, porque dicen que ellas no sabían hasta qué punto llegaba su poder. Después, justamente en la serie vemos cómo les vigilaban a las chicas, les llamaban cuando ya se empezó a investigar todo, les llamaban para ver si iban a dar su testimonio, ponían en peligro a su familia, o sea, no, era algo así nomás porque este hombre empresario multimillonario era demasiado poderoso y tenía demasiadas conexiones con toda esta gente que encima le ayudaba y demás, ¿verdad? Y, bueno, Virginia contó esto, después ella pudo escaparse, justo tuvo la propuesta esta de matrimonio, se casó y le dijo, che, no vuelvo más, ¿verdad? Pero después ella intentó hacer denuncias cuando empezaron a salir los casos y no lograba tampoco, solo el año pasado recién ella se animó a dar esta entrevista con su nombre, con su cara, incluso la denunció a Maxwell, a la madame y demás en su momento, pero siempre como que eran rumores, ¿verdad? y como que la monarquía tanto defendía a Andrés y negaba todo que quedaba ahí, ¿verdad? Entonces nunca, nunca se sabía de verdad que era lo que, lo que estaba pasando. ¿No hubo un nuevo pronunciamiento, perdón, después que saliera esta serie y la familia real no lanzó un nuevo comunicado, nada? No, vos sabés que es súper irónico porque la última vez que se le vio a Andrés con la reina fue en enero y estaban juntos yéndose a la iglesia y bueno, yo no sé cómo es ahí, no soy madre, ¿verdad? y yo no sé si algún día llego a hacer qué voy a hacer si mi hijo pasa por eso, ¿verdad? Pero por lo que vemos ella como que le da su apoyo, no es que va a decir públicamente el apoyo a mi hijo, pero no, hay un repudio de su parte, o sea, no sé, no quiero juzgar, seguro es difícil también, qué sé yo, pero bueno, lo que sí que ahora, ¿saben lo que está haciendo él? En abril fue su última aparición en público, esta nuña en una campaña solidaria contra el COVID, están haciendo muffins con su, él vive con su ex esposa, están separados pero viven juntos y están subiendo fotos así, yo digo así, Dios mío, haciendo muffins y yo le quiero matar. Sí, verdad, verdad. No, bueno, pero así está el príncipe Andrés ahora, obviamente, según él, él quería volver, o sea, él pensaba en volver medio rápido a sus funciones con la monarquía y demás, pero yo creo que no va a volver, no, después de esto, él tiene 60 años de por ahí, no pensó terminar así, pero siempre lo tuvo antecedentes, o sea, siempre él en sus viajes como representante de la realeza se lo veía en fiestas, fotos de chicas, fiestas bastante temáticas, o sea, él siempre estuvo en el ojo de la tormenta y desde que se supo de su amistad con Epstein fue peor y ahora ya explotó todo, así que la monarquía está en jaque, está temblando. y para no dejar de hablar tenemos que hablar también de Lady Di y cómo involucra Anonymous a Lady Di en esto, porque según lo que dicen ellos, Lady Di tenía una grabación de una víctima de abuso sexual que era víctima de un ayudante del príncipe Carlos, eso dicen ellos, ¿verdad? Que el ayudante del príncipe Carlos era un abusador de menores y ella tenía en su poder esta cinta, que ella iba a revelar estos secretos y que por eso la mandaron a matar. Incluso ellos subieron en Twitter un screen, una foto, esto es lo que yo digo que nunca vamos a poder comprobar, hay forma, pero suben un escrito en el que supuestamente da su testimonio un agente británico y dice que a él le ordenaron matar a Lady Di, o sea, que él era un asesino a sueldo y que le ordenaron matarle y que él no contó esto antes porque, bueno, le tienen que dar fidelidad a la monarquía y demás, pero justamente dicen que cuando él estaba a punto de morir contó esto y que el príncipe Felipe fue el que ordenó la muerte de Lady por lo que ella tenía y por los secretos que podía revelar de la realeza y queda ahí, ¿verdad? Obviamente mucha gente le cree, otra gente no, pero nunca vamos a saber, ¿verdad? Esto es lo que ellos dicen, otra teoría es de que ella esa noche estaba visitando hospitales y juntando testimonios de las víctimas, y justo pasó lo del fatídico accidente, pero no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen en esa teoría o no tanto? Yo no creo que haya sido un accidente, eso sí, ¿verdad? Ahora, ¿a quién atribuirle la decisión de lo que pasó? Porque no creo, jamás puede ser un accidente. Yo siempre creí que la mandaron matar porque molestaba y porque podía traerles muchos problemas, pero me parece medio traído de los pelos que el problema en cuestión tenga que ver con un asistente del Príncipe Carlos y me decís que era por el Príncipe Carlos, te creo, pero que porque su asistente era abusador, me... Sacá un comunicado, decís que ellos no tenían información, se les desvincula, y ellos ya salen bien también, ¿verdad? Porque investigan a sus trabajadores, colaboradores, qué sé yo, una historia así. Sí, sí, es todo raro, ¿verdad? Lo que sí, nunca vamos a saber la verdadera historia de Diana, ella ya quedó en la historia y se va a seguir hablando, ¿verdad? Pero yo creo que igual lo que Anonymous hace en cierto sentido es como que abrir el paraguas y querer desmantelar todo y más aún después de la muerte de George Floyd, ¿verdad? Que fue trágica, fue prácticamente un asesinato por parte de estos policías, entonces es como que si bien siempre supimos que existió el racismo y el abuso policial, este tipo de manifestación y este tipo de histeria colectiva hace rato no se veía, entonces Estados Unidos está en crisis y yo creo que, bueno, Anonymous vuelve, si bien ellos ya existían hace muchos años, en el 2008 se hicieron como que más famosos por justamente hacer estos ciberataques a importantes gobiernos y demás, yo creo que vuelven como para dar ese mensaje, ¿verdad? de todo esto está pasando detrás, bueno, creé o no, pero pasa esto y queremos ser como una corriente antisistema. Muy bien. Bueno, Luchi, muy interesante lo que nos contaste, le dejamos la tarea a Oscar de que este fin determine ver el documental. Estaba tratando de decir la, 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 cuando hablamos. Pero no conté nada, no conté nada. No, no spoileamos. Muy literal. Sí, sí, sí. Por favor, vean, da impotencia, da impotencia y en serio, vos sentís que tantas vidas se destruyen después de acciones así, pero vale la pena ver por más que nos duela. Exacto. Gracias Luchi, un gran abrazo y buen fin de semana para vos Gracias a ustedes chicos, nos vemos el martes Muy bien, este fue el mundo de la realeza Gracias a Luchi, vamos a esperar atentos el martes a ver qué novedades nos trae